Hey yo, hey yo, CPT disease, hijos del cash flow Italianización, esto es un hit o no, Barry Nauta Control, doing my thing o no A otros les entra la tos, abuelo Elini Storm, el mule produce el track, trae nuevo stock Hippies like Woodstock, armados like viecom Don't say shit to me, sin escuchar la canción I got hot mom next door, dig like extintor Italian mob en la sala de estar Bro, en mi barrio hace calda, last to wear mini faldas, te pongo en piso Call me, González de Caldas, beats like maza gatos, ahora escuchar barra basada Tain fingers y te pago, no cino en este contrato Todos esos raperos entran al trapo Italiano es un monster, trae que shit like pato En el patio de luces, escucha, ponte trucha vato Se puede vestir carcar y ser un pringao Tu y tu barro tuneao, tu paba con mi piercing y se yo Usa medic de lipstick, tranquilo, en mi bloque, sin novedad en el frente Mi guerra contra los bancos del palo, jale borroca, es inminente CPT trae técnica pa' la calle, que lleven Dios a mierda, no estudió en la salle Italianización, goza gorda, laicaballe, quiero grabar mi mierda y que suene que es el tema Como veo el planeta, los caletos de plástico, basura blanca en el ático Eso si es posible, tú solo ponte el casco Si vamos a estrellarnos, soy un tú ni el carro Tu flow es apaleado, a mi no me haces asco Si cojo el costo de túnel, bueno y barato Speed barra basada, rimas with camadas Rory with lunas tintadas Y yo, high as Himalaya Bolsas de basura en mi casa, no es operación malaya, es la hierba Italian mafia, la sirve en conserva, lleva a tu banca a la quiebra Inmobiliario y business en España, es misteria El mejor rapero vivo mejillón es él El mejor rapero muerto para mí es Big Air El mejor choco del barrio pavo no es Nestlé Y la mejor canción del glow está en este CD Pasa de vueltas, still lives with your moms No te pide cuentas, vamos con esa finta Sabe ver cerveza, TPT homies, barrigas with flortas Tattoos de pistolas, pick up, manigatitola La portuguesa, ramaleus de chef y la señora Rogelia La familia es grande, rollo el culo de Ofelia Comi from Italia, italianización la alia Pasa los mis zapatos, como veo el planeta Los caletos de plástico, basura blanca en el ático Esto si es posible, tú solo ponte el casco Si vamos a estrellarnos, soy el lumen y el carro Pasa los mis zapatos, como veo el planeta Los caletos de plástico, basura blanca en el ático Eso si es posible, tú solo ponte el casco Si vamos a estrellarnos, soy el lumen y el carro